Esta tarde todos los niños de primaria están invitados a una sesión de cuentacuentos. Será a las seis en la biblioteca de Calamocha y si hace buena tarde se celebrará en el césped de la entrada. La actividad está organizada por la Sociedad Cultural y Deportiva. En ella Chispandora contará sus cuentos con sabor a luna. Pero qué cara más bonita tiene esta niña. Y después busco unos morretes así, unos morretes frutos de alguien que estuviese sentado.